¡Por favor, es maravilloso! ¡Rosa! ¡Ay, no sabía que era rosa! El Hada es primavera. Sí, es un cuadro de Rubens también, ¿no? Sí, el Hada es una muñeca que yo podría querer de pequeño que me comprasen. Esto es el cuerpo. Yo no voy a poder con esto, Dios. Todo lo hemos recubierto de flores para dar una textura más que no habíamos utilizado en ninguna máscara en otras ocasiones y conjugar el universo onírico y primaveral del Hada. A ver, la carita. Bueno, me encanta el maquillaje. Se lo voy a copiar. Bueno, es preciosa. Está maquillada como si estuviese una persona maquillada, con strass, con varias sombras, todo en tonos rosas, igual que los labios. Bueno, bueno, bueno. Es ninfa, ninfa, Hada. Es todos los seres mágicos. Y encima de rosa. Me vuelvo loca. Vamos, me la llevo a la casa rosa y la siento ahí en el salón y ya no me la quita nadie. Es preciosa. Es una cara maravillosa con un maquillaje fantástico, muy bonito en rosa, pero que también de alguna manera es de Hada, pero a mí también me parece un poco mexicano. Entonces también me ha gustado mucho. Es como una mexicana celta. Ponme un poco lo que soy yo, en el fondo, una mexicana europea. Mira, mira, está bien. Dentro de los materiales que hemos usado para el Hada se encuentran capas y capas y capas de tul y de organza que los fabricantes de esta máscara han tratado y han trabajado como el plisado Fortuny, que es muy complicado de conseguir y que lo han conseguido. Soy el Hada de más single. Lo que buscábamos con Hada es que no se me vieran las formas, que no se me viera el pecho, la cintura, las caderas, porque si no, enseguida, yo creo que sabes que soy yo. Entonces se trataba de hacer algo muy, no sé, como muchas cosas para que no se dibujara la figura. Lo que pasa es que todos los tules de la falda los pisaba y me resbalaba. El problema es que yo me piso algo, porque ahora cuando ya he terminado me piso la falda y a veces lo escurro, no sé qué son nada. Todas esas capas de eso, vamos a intentar cortártela así, para que te pase el... Como es una tela de esa brillantona, la piso en la piso. Sí, claro, sí, resbala. Sí. Vale, pues ya está, pues entonces ahora lo mismo lo arreglamos. Quizá lo peor es el calor, cómo llevaste eso, porque también te he visto ahí que te quitaban la máscara y necesitabas siempre un pañuelo. Estás empapado cuando te la quitas. Yo creo que lo peor es la prevención de ¡Ay, que no me vaya a desmayar! ¡Ay, que no me vaya a pasar algo! El corsé de hada aprieta, con lo cual tampoco puedes hacer una respiración muy amplia y sobre todo ves a través de la boca y ves a través de la boca hacia abajo.